¿Cabel? ¡Es un agua! ¡No, no, no! ¿Qué? 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 ¡Sí! ¡Qué rato! ¡Sí, ahora! ¡Tranquiladísimos! ¡Au! ¡Para maquillarla, para pegarla, para pegarla, para tomarle, para estar en el cuello que te dijiste! ¡Mira! 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 ¡Ahí está! Big Portopoint de Salamanca, vean ustedes el cascabel ¡Mira! ¡Dios mío! ¡Qué cascabel! ¡Mira! 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 ¿Cómo te agarras de acá? A ver mi hija por qué huele incienso A ver mi hija por qué huele incienso A ver mi hija por qué huele incienso